8 millones para, no solamente para la cría de camarón blanco, también para la filapia, en jaulas, en estanques, para infraestructura, en flores de bordas. Hoy a las 11 no se repartió el proyecto. Hoy se repartió el Ayuntamiento del Comúndel, del Comúndel, del Consejo Municipal de Desarrollo Real. Somos parte de la Secretaría Técnica, el Presidente de Añorme, nosotros somos Gonzaga para secretarios técnicos. Estuvimos vigilando la entrega de estos recursos. Seguramente se van a concretar en proyectos productivos, van a crear empleos. Y bueno, yo estoy ahí de parte de mi gobernador, aquel adiós Rivero, y de mi secretario, Sofío Ramírez. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es representar a la Secretaría de Desarrollo Rural en distintos eventos, en distintas actividades de gobierno, enlace con el municipio, en la Ruta de Cacapurto, sobre todo, porque también en la Costa Grande de la Cacapurto, en el municipio, para educar, para vigilar, para observar la aplicación de los programas de desarrollo agrícola, pecuario y de peste. Estamos empezando a eso porque estamos solicitando más recursos.